Música Acá Samuel, Amalia Mexicano Si, si, tiene la tejana La tejana pues Aquí están Ustedes que venden cake de la salida En la 14 En la 14, las cremitas Ay perdón, en la 13, pase 19 Bueno aquí les voy a dar unas tomas Aquí de video para componer en Youtube De esta linda fiestita Yolandita, Lacelli Este aquí Pacaritos y cacahuates Funditos acá Lindo, lindo Tenemos a Lourdes, a Martita Ay Lindo, lindo Está aquí Caliza Acá un poquito Un poquito a todos Al Juancito Al Juancito Acá está A ver Griselita Siempre que sonrisa Mira Un artista O sea que venga Rafa Un ratito Acá Hola aquí está Alfonso Al Juancito Con Mr. Moe Mi esposa Mi salud Con Tío Max presente aquí Manuelito Su esposa Esta Silvita aquí Alicia Silvia Junto con ellos Y al Tío Max Y a Martito ¿Dónde se sentó? Aquí Un rato empezamos Con el baile Valencia ¿No es cierto? Rofita Valencia Las dos marquitas Estrellas Aquí dos estrellas Aquí del evento Y Rosario también De acuerdo El día de la madre Dice homenaje A las dos Y a la señora Flores También Y a Pilarcita Que está aquí Que nosotros Recibemos Y su esposa Que lindo Pilarcita Lindo Vamos a poner en YouTube Vamos a hacer un comercial Dani Filmando Filmame Dani Filmame Ellos nunca salgo En televisión Y ya pronto Va a venir acá El semanario Juancito De Ortega Aquí está Jorge Ah Mari Buen provecho Reinita Reinalda Aquí estamos Con Amado Bien Muestra Mochi Good to see you Y Ernestito Good Mochi The famous chess player Coming You got the baby Her name is Sophie Oh Rita Que pintón Carlitos Yadira Y Rodrigo Todavía no está Rodrigo Vamos a esperar Que venga Esa de Paquito Su señora Frida Y ahora Y vos Este Yolanda Yolandita Alejandro Y Elizabeth Linda pareja Linda Pastelito Yadira Rodrigo Sada Y Yaldira Yadira Yadira Yeliza Y Erika Y Yenny Y Liza Y Erika Y Yenny Y Yamila Nada más agradecerles a todos Que pudieron acompañarnos Esta noche Hubo gente Que no pudo venir Obviamente Tenían familia De cuatro o cinco Y dijeron Si no vamos Todos No vamos Pero Este Espero que le damos las gracias a todos Ha sido un año Contenta que vinieron Que aceptaron nuestra invitación Esto es del corazón de nosotros Para que ustedes Sepan que si son valorados En este mercado Gracias a todos por estar aquí Y bueno Más que nada Darles gracias a todos Los managers Y a Market World Place Por todo el trabajo Que han hecho Por nosotros En todo este año Que ha sido mucho World Market Place Pero bueno Se ha dicho Y cambio Hemos visto Que han hecho Muchos cambios Para mejorar el lugar Y se los agradecemos mucho Y pues Esperamos que sigan Así con esa energía Y este Para continuar Creciendo con ustedes Gracias Y gracias Y gracias Muchas gracias Por hacer esto Para nosotros Es muy bonito Y muy pensado De todos Por hacer esto Para nosotros Muchas gracias Dios te bendiga Grande Un fuerte aplauso Lupita Buenas tardes Yo también quiero Agradecer a A Burn, a Lisa, a todos A Yadira, a todos Lo que han hecho Con nosotros En más de 20 años Que tengo trabajando aquí Es la primera vez Que tenemos este evento Y quisiéramos Que no fuera El primero ni el último Quisiéramos que hubiera Muchos más Muchísimas gracias A todos ustedes Dios me los bendiga Y gracias a todos A Capimeli también Gracias, gracias A mi arroyo Maldita Yo lo único que puedo decir Que yo Los adoro a todos Y les estoy tan agradecida Porque no podría ir A otro lado A trabajar Por todas mis Enfermedades Por Por lo A lo Por vieja A la vieja A la vieja A la vieja A todos ellos A la vieja Gracias Martita Martita Estrella Buenas tardes Compañeros Quisiera decirles Unas cuantas palabras Aquí A todos Darles las gracias Principalmente A la compañía suya A todos ustedes Todo el personal En general Desde secretarias Este Siquiuris La gente del aseo Todo les doy Estamos muy agradecidos Porque realmente Si hemos visto un cambio Y un cambio Para bien Para nosotros Y este momento Este agazajo Que nos están dando Caray No hay palabras Para expresar Agradecimiento Porque creo Que nos están tomando En cuenta Y espero Que no sea Como dice la persona Que no sea La última vez Que estemos conviviendo Porque esto Nos merecemos A todos Ustedes y nosotros Gracias Y que siga la fiesta Gracias Samuel Linda palabra Muy bien dicho Muy bien dicho Porque no va a ser Es la primera vez Pero no va a ser La última Y de muchos Porque esta gran familia Va a seguir creciendo Esta es una pequeña ciudad Un pequeño país El escondido World Marketplace Pero Junto De todos ustedes Es una gran familia Y eso Lo que nos va a ayudar La unión Y la fuerza El apoyo De todos nosotros Es lo que nos va a ayudar A seguir adelante Y acá tenemos a Moque A lo mejor una palabrita Hi everybody I've been in this market Like half of my life I can say that 1990 I started And When I see the changes Coming in this swap meet It's beautiful It's amazing And I hope It's gonna be Continued The best way Is already running Thank you very much Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you For permitirme Trabajar en su equipo Que es este mercado Burns Lambert Me le den un super A este joven Que es un héroe Para mí Es un héroe Lo considero como un hijo Y God bless you Y I wanna thank you Y felicitarte Y Y darte las gracias En español Y en inglés Porque Gracias a él Que fue el que Empezó el movimiento De que nos den Este lugar Este abierto Él Y formó esta gran empresa Que se llama Pilicus Y de nuevo Fuerte aplauso Para Mr. Firstline Estoy muy agradecida Con los nuevos Empresas Porque si tengo 30 años Aquí Creción mis hijos Mis nietos Y si yo me voy Va a proseguir Mis nietos Y mucha familia Para mí es una gran familia Y estoy muy agradecida Con la empresa De todo mi corazón Muchas gracias Gracias Mari Vamos a Legar unos certificados De reconocimiento Por personas Que nos han ayudado Que han sido Voluntarios El año pasado Tuvimos un evento Y tuvimos la oportunidad De promocionar El mercado Afuera En la ciudad Escondido En el desfile Del día De la UBA Break Day Park Entonces queremos Llamar A uno de nuestros Voluntarios Con mucho cariño Que fue el señor Arturo Ríos Aquí está Arturo Lino Él nos ayudó Nos prestó Su camioneta Su trailer Ahí lo llenamos De balloons Y bueno Hicimos nuestra presentación Este año Otra vez vamos a participar Así que los que gusten Puedan pasar por la oficina Para ver Para empezarnos A ponernos de acuerdo Que podemos hacer este año Y esta persona También nos ayudó Este mismo día Su nombre es Jennifer Salazar A lo mejor Una de las tías Prestarnos a su sobrina Ah de veras Si Le queremos dar Muchas gracias Muy lindo Muy lindo ¿Quieres decir el número? 96 Bender 96 96 Francisca Quevedo Francisca Quevedo ¿Era sido usted Ganadora? De un millón De dólares Un millón Para Sarbas Yo sé que siempre Estamos muy temprano Y con mucha Llega Un aplauso Para Amado Nuestro héroe Muy lindo Y justo esta semana Salió en la tele El premio Nuestro héroe Es el winner Of the digital camera Buena Buena DVD The next raffle Is a Blu-ray DVD Mi model Show Maru Please walk In the middle 174 A la una ¿Gracias? El señor ¿Amém? ¿Amén? Jamin ¿Amén ¿Amén? ¿Cómo? ¡Aμέén Vendril Hermón gobierno God bless You please Me espera otro día Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca me voy a emborrachar No vas a ver de mí, que sepan todos que hay Y arriba Juárez Yo nunca, nunca me voy a llorar Mira una vieja Y hay más Otra Te odio A ti no amor Un aplauso para todos ustedes que se organizaron su fiesta Y un aplauso para también a los organizadores Si eres un buen amor Sin embargo tu deseo no me puede Eso Si tú eras el rano que en mi vida siempre había esperado Si tú eras el rano que en mi vida siempre había esperado Y se puede Y esta es la de cambio premio, 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 premio No, 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 no Ya, esto Adiós ¿Bien es porta el retrato? Ese porta el retrato ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video